Hoy es domingo y como cada domingo nuevo preguntas y respuestas Wow, que raro se me hace decir esto Tengo que agradecer muchísimo a todas aquellas personas que han enviado sus preguntas Porque de verdad que he recibido muchísimas preguntas Y empezamos cuanto antes, ¿no? Así que allá va la primera pregunta Breazawai pregunta ¿Cuál es el significado de tu tatuaje Alma? Pues el significado de mi tatuaje Alma, que está aquí Es porque quería hacerme un tatuaje con una de mis mejores amigas Que para mí es como una hermana Y queríamos hacernos un tatuaje juntos el día de mi cumpleaños Y estábamos buscando una palabra que fuese en español Que fuese corta y que tuviese significado, que fuese bonita Y se me ocurrió decir Alma Y le gustó mucho, pero es que aparte Ella se llama María y yo me llamo Albert Entonces es como Albert y María Alma Y lo tenemos los dos aquí, en el mismo sitio Martí el más mejor pregunta ¿Serías capaz de presentarte voluntario como tributo? Igual que Katniss Pues, a ver Que ya, Katniss Ya Yo, a ver, sé que es un poco cobarde Pero yo no Yo creo que no Me encantan libros, me encantan las películas Pero yo me pongo en el lugar de ellos Y lo pasaría muy mal Y yo creo que no me presentaría voluntario Creo A no ser que en esa situación vea a mi hermana pequeña O a mi madre o lo que sea Y de repente digo, oye, pues sí que lo haría Amasaurus pregunta ¿Es cierto que tus pasos son copiados y bailas mal? Mira, mis pasos no son copiados ¿Vale? Mis coreografías son creadas por mí Enteras De principio a fin Y mira, lo estás diciendo tú Que creo que en algún vídeo sales copiando coreografías como Anaconda y... Eh... Yo no digo nada Amasaurus pregunta ¿Por qué es tan cuadro? Eh... Siguiente pregunta Siguiente Amasaurus pregunta ¿Por qué amas a Amasaurus? Eh... Por favor Eh... Quitadme todas las preguntas de este señor Que es que no sé quién es Amasaurus No sé quién es Es que no sé... LaraProGamer y Rafalito Percas preguntan ¿Cómo decidiste empezar a hacer vídeos en YouTube? ¿Por qué empezaste en YouTube? Pues sinceramente fue porque desde hace tiempo me gustaba esta idea de ir subiendo vídeos a YouTube Me apetecía muchísimo crear, editar, grabar Y como ya mi día a día solo era baile, 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 baile Me apetecía hacer algo totalmente diferente Que no fuese baile También tuve la suerte de bailar en el videoclip de Rash Smith You are the only one Y fue como que conocí a Rash Smith, a Ro, a Chusita Y ya al verles en persona fue como Oye, pues son personas normales Sí Y nada, y en verano tuve la oportunidad de irme a Londres a bailar Entonces se me ocurrió comprarme una cámara Y subir los vídeos de lo que fue mi viaje Y a partir de ahí empecé, empecé, empecé Estoy súper contento de hacer algo diferente Que no sea baile y es algo que me gusta muchísimo Eva Escobar A.M. pregunta ¿Qué es lo que más te enoja? Vale, si tú lo dices ¿Qué es lo que más me enoja? No era una pregunta, ¿no? Alex Cobo 99 pregunta ¿Cuál es el momento más vergonzoso de tu vida? El momento más vergonzoso de mi vida Fue cuando me presenté al casting de Hoy no me puedo levantar Pasé la primera fase Pasé la segunda, que creo que era flamenco Pasé la tercera Llegué a la final De todo Y... Es que es horroroso Y nos dieron un día Para prepararnos Una separata Que es como un guión Prepararnos un monólogo Inventado por nosotros Y tres Prepararnos una canción Y nada, llegó el día Yo... No me preparé Es que me da hasta vergüenza contarlo Yo no me preparé nada Sí que me preparé Pero la canción, por ejemplo Yo no iba a estar aquí en casa Enseñando la canción Porque yo canto fatal Es que no iba a hacerlo Hice la cola del casting Y ya justo cuando iba quedando Menos, menos, menos Dije me voy Me iba a ir a casa Y todos convenciéndome No, no, no Quédate, quédate Que has llegado hasta aquí A la final Quién sabe Igual te cogen aunque no cantes bien Y yo bueno Venga va Dejamos pasar a todos Y me quedé yo con una amiga Pues nos quedamos los dos solos Los últimos Y fue... Creo que el día más bochornoso de mi vida Lo pasé muy mal Nada, pues hice monólogo Patético 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 Y tuve que... Tuve que cantar Me elegí la canción de Perdido en mi habitación De Mecano La letra ni me la sabía El tono yo es que no sé ni lo que es el tono Pusieron la instrumental Yo nunca había escuchado la canción instrumental Y yo súper motivado Y dije venga va ahora Perdido en mi habitación Y los del jurado No, 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 no Aún no Espérate Ahora Perdido en mi habitación Me perdí Me perdí de que la letra... Bueno, 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 bueno Uy Albert, uy fans Pregunta Uy ¿Cuál es la cosa más bonita que han hecho por ti? Pues la cosa más bonita que han hecho por mí Ha sido un libro que me regaló un chico Cuando salí de fama Fue increíble Es un chico de Barcelona Que se llama Paul Que escribe increíblemente bien Y cada día mientras yo estaba en fama Él escribía un texto Entonces juntó todos los textos Que él había escrito Mientras yo estaba dentro Con todo lo que me pasaba Con todo lo que él pensaba E hizo un libro Pero hizo un libro de verdad O sea, no eran hojas Que iba a la imprenta y las imprimía Y fue muy, muy, muy bonito Bluegeartdf pregunta ¿Si te dieran el libro de tu historia ¿Leerías el final? No No leería el final Sí que me gustaría tener ese libro Tenerlo y ver cómo es de gordo Pero no, no leería el final Porque entonces ya Mareri Kmk pregunta ¿Cómo te ves de aquí 10 años? Pues me veo más viejo Yo Qué mal 10 años Bailando O ya terminando de bailar Yo creo Y nada Escribiendo mucho Escribiendo mucho Mucho, mucho Escribiendo libros Y creando Siempre creando No sé Y la última pregunta de todas Es de Esther Artés ¿Y si le habías un sueño Y cuando morimos despertamos? ¿Escogerías el mismo camino Sabiendo ya todo lo ocurrido? A ver Así de primeras Por un lado sí Porque sinceramente Me siento súper afortunado Por todo lo que me ha pasado En esta vida Doy gracias cada día Por lo que me pasa Entonces diría Sí Porque me ha ido todo bien Pero sabiendo ya Todo lo que me pasa Es un poco aburrido Tener que repetirlo otra vez Si tengo que decir sí o no Diría Joder Es que si digo Que sí es un rollo ¿No? Pero sí Diría que sí Y hasta aquí Las preguntas de hoy Desde ya mismo Podéis ir haciendo Las siguientes preguntas Para la semana que viene Con el hashtag UyAlbertPIR2 Y nos vemos el martes Atentos El martes hay vlog A las 8 Uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!